Volver a nacer, alguna gente se muere Poca gente, poca gente puede ser tan feliz como nosotros Tenemos, atahualpa, vino, empanada, salame de bragado, asado y atarraya Impresionante, y a lo que nos proyecta este momento Exactamente Esto es el futuro Podemos ser felices sin los franciscos, sin el primero y el de Narváez, sin los dos Claro Marcelo, exactamente